A continuación vamos a ver algunos de los aspectos generales del debate. Las tarjetas son un buen recurso, podemos apoyarnos en ella para no perdernos, siempre de un tamaño medio para que sean manejables y de papel sólido o cartulina para que no realicen ruido cuando las tengamos en la mano. Hay que escribirse el discurso a un tamaño lo suficientemente grande como para poder leerlo a una distancia prudencial, no tengamos miedo de que esto signifique tener demasiadas tarjetas en la mano. No leer durante nuestra intervención es muy importante, hay que mirar siempre a la audiencia y al jurado, recuerda que cuando lees no empatizas con la audiencia. Un pequeño truco a la hora de preparar nuestra intervención es dividir el tiempo en pequeños fragmentos para lograr ajustarnos mejor y no pasarnos ni que nos sobren segundos. Por ejemplo, podemos dividir nuestra intervención en aquellas partes, es decir, saludar 20 segundos, realizar el storytelling en 30 segundos, contextualizar la pregunta 40, etc. Si nos ponemos muy nervioso, un recurso también útil es utilizar un balígrafo en la mano, sin embargo hay que tener cuidado, pues un uso excesivo puede ser perjudicial. Si jugamos con él demasiado en la mano estamos haciendo que nuestra audiencia deje de prestarnos la atención a lo que estamos diciendo. Igualmente los bolis de estilo clip realizan un ruido muy molesto. Aunque debatas con personas jóvenes y de tu misma edad tienes que tener siempre en cuenta que en un debate hay que mostrar respeto, por eso hay que hablar siempre de usted y utilizando el plural mayestático. Hay que mantener una postura correcta del cuerpo, nuestro discurso también se transmite a través de él, es importante que no bailes, que no juegas con los pies, que mantengas la espalda recta, las manos a la vista y la mirada al frente. Hay que asumir que interpretamos un papel, en un debate no necesariamente estamos defendiendo o estamos diciendo aquellas cosas que nosotros pensamos, por lo tanto no tenemos tampoco que expresarnos como lo haríamos habitualmente. Lo que se busca en un debate es aprender, convencer, divertirnos y ganar. Aunque en algún momento durante tu intervención te des cuenta de que te has equivocado, tienes que seguir avanzando, tratar de solucionar un error solo lo empeorará aún más, puesto que podrás perderte durante tu intervención y además estarás ayudando al equipo contrario para que aproveche ese error y lo utilice en tu contra. Por último, hay que prestar atención a nuestra ropa y a nuestro peinado, esta es la imagen general que se llevarán de nosotros y es la primera toma de contacto que tienen con nosotros. Es importante que prestemos atención a la talla de la misma, la limpieza, si contiene arrugas, los colores, no utilizarlos demasiado llamativos, si contiene algún tipo de frase o estampado que pueda distraer la atención. También hay que tener en cuenta el tipo de corte de pelo que llevamos, que deje la cara despejada para que nos puedan ver y ver mejor. Esto ha sido todo respecto a los aspectos generales del debate. Muchas gracias.